Foto, unsplash expertos en lenguaje corporal coinciden en que los mensajes que enviamos a través de nuestros gestos y movimientos pueden ser tan efectivos como la comunicación verbal, e incluso pueden ser más efectivos si se aplican de Manera correcta en el momento correcto, lo que nuestro cuerpo comunica es más fuerte e influyente de lo que creemos pues basta una sonrisa, o un contacto rápido de manos, la forma en la que te sientas, e con acento agudo tc Para hacerle saber a los otros si te sientes atraída o incómoda, si estás siendo amistosa o buscas algo más e con acento agudo tc, foto, unsplash Por ello, te compartimos cuatro gestos con los que podrás enamorar al chico de tu interés rápidamente o por lo menos podrás darle una pista de que sientes algo más que simple simpatía por él Toma nota, y uno, una sonrisa no basta con una sonrisa para enamorar a alguien, claro está, pues es un gesto común que denota amabilidad y puede carecer de otras intenciones La clave está en hacer una diferencia entre la forma en la que sonríes a la persona de tu interés y a los demás Si eres natural y amable pero a la vez agregas un extra de intención a tu sonrisa, podrás comunicar que para ti esa persona despierta un interés diferente del resto Dos, una postura confiada Cruzarte de piernas, inclinarte hacia adelante o hacia el oponer la espalda recta Son algunos de los gestos que comunican atención, alerta e interés por tu interlocutor Por lo que cada vez que estés con él no olvides aplicar todas estas, especialmente cruzar las piernas Que es un gesto femenino que llama mucho la atención de ellos Leer más, señales de que ese hombre no te ama lo suficiente y cómo arreglarlo Tres, contacto físico o le, una palmada en su hombro o en su brazo Tocar su cabello o su ropa Son algunas aproximaciones sutiles que te pueden ayudar a dar un paso más adelante hacia la persona de tu interés Aunque debe ser muy cuidadosa de que no sea demasiado osado ni repentino Pues muchas personas son poco tolerantes a la invasión del espacio personal Esto debe ocurrir en el momento preciso Por ejemplo mientras conversan y están en un ambiente muy ameno y relajado Cuatro, tocar tu cabello o se le llama efecto reflejo cuando generas en el otro el mismo movimiento que tú realizas Por ejemplo abrir la boca, sonreír o tocar tu cabello Esto también puede funcionar para que la otra persona se aproxime más a ti buscando contacto Tocar tu cabello, tu cuello o tus orejas Son movimientos que generan efecto reflejo y que generan también el impulso de tener contacto con la otra persona Relaciones de pareja Cómo enamorar a alguien Consejos de pareja Psicología Comunicación corporal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!